¡Jobar con el casco! Me convertiré en el emperador de la China. ¡Ya estamos con el cascondeo! ¡Cucu! ¡Los caldos! No se preocupe, princesa. Le echaremos una mano. ¡Ya! Estoy aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A por ellos! Buenas noches, señor. Sábelo todo. Buenas noches, señor chaquetero de mejor amigo. Buenas noches, señor. Come verduras. ¡Oh, qué ricas las verduras! ¡Riquísimas! ¡No! Buenas noches, señor. Gracias por ver el video.